Primera Cuando se siembran penas se cosecha mi esperanza Cuando se siembran penas se cosecha mi esperanza Cuando yo pase cerca de tu ranchito, raqueña Aunque pase al galope, vidita, ya se me seña Aunque pase al galope, vidita, ya se me seña En el cosas de Pirca zumba mi lazo Así me sube el alma, vidita, y cuando te abrazo Así me sube el alma, vidita, y cuando te abrazo Segunda Yo soy gaucho curtido Mato la pena cantando Igual que la carraca en el zunchal de mi campo Igual que la carraca en el zunchal de mi campo Cuando voy a la loma se me hace que suba al cielo A buscar una estrella, vidita, y para tu pelo A buscar una estrella, vidita, y para tu pelo Otro lado En el cosas de Pirca zumba mi lazo Así me sube el alma, vidita, y cuando te abrazo Así me sube el alma, vidita, y cuando te abrazo ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!